Después de una gran búsqueda fueron encontradas Laura de 20 años y Constanza de 25. Fueron encontradas fallecidas el mismo día tras largas jornadas de búsqueda. Una, sabemos que cayó en manos de su perpetrador, de su pareja, que terminó matándola. A mí por lo menos más que pena, ya este tipo de casos de presión de mujeres me da un poco de rabia. Creo que hay una, y no solamente mujeres, en general pareciera que en nuestro país se pierde gente en distintas regiones constantemente. Y yo no quiero hablar mal del trabajo de la policía, pero de muchas podemos pasar durante muchos meses buscándolas sin que aparezcan. Acá se da la ocasión de que en el lapsus de una semana fueron encontrados ambos cuerpos sin vida, lamentablemente. Y eso también habla de cuando, y habla de una cosa que hemos dicho acá, habla de cuando no hay terceros involucrados dentro de las mismas redes de investigación para poder entorpecer el trabajo de las policías. Claro. A tener ojo con eso, sobre todo hacia adelante. Por lo mismo vamos a revisar el siguiente titular, mira. Laura y Constanza, en un solo día encuentran cuerpos de mujeres desaparecidas en Cañete y Puente Alto. Qué pena. Laura Palacios, 20 años, sus ratos se habían perdido un par de días antes, mientras que Constanza Chandida, 25 años, llevaba una semana desaparecida. Y con esta última vamos a comenzar a explicar qué fue lo que pasó con ella y cuál es el caso y el lamentable hecho delictual que se esconde detrás de su desaparición. El día 3 de octubre de este mismo año, después de las fiestas patrias, la joven Constanza Chandida, 25 años, fue encontrada, fallecida, con heridas que correspondían a terceras personas. Lo que inmediatamente empieza a entregar la información de que acá se había cometido un asesinato. Claro. Ella había salido de su casa en la noche, a eso de las 11 de la noche, tenía su pareja, tenía una hija de 6 años, y esta persona, la misma pareja, hace la denuncia a carabineros, a la policía, por una presunta desgracia, porque ella había desaparecido y no había vuelto. Perfecto. Perfecto. La policía toma esta declaración y comienza a hacer los trámites pertenentes para comenzar a buscarla. Lo que no se sabía y lo que se escondía detrás era empezar a entender que tienen que haber ciertas pistas, que tienen que haber algún móvil o dónde se podría haber perdido, quiénes fueron las últimas personas que la vieron. Y cuando tú te das cuenta que no hay pistas, de que lamentablemente esta situación, mientras más buscas, no encuentras, por lo cual inevitablemente la policía comienza a revisar a las personas que rodean a su primer círculo, que es lo que se tiende a hacer para que la gente no vaya a pensar mal. Claro, no es como algo antojadizo de la policía, sino que va directamente ligada a esta forma. Perdón, ¿y tú sabes por qué? Porque más del 75% de los casos de asesinato es algo en cual las víctimas confiaban y que tienen un vínculo sanguíneo relativamente directo. Además, si no fueron los protagonistas del asesinato, pueden ser las personas que te entreguen las pistas de en qué paso andaban. Exactamente, o si había algún conflicto familiar, etc. Por lo mismo, cuando encuentran el cuerpo en Cañete, empiezan a desentrañar este nudo y para eso tenemos el siguiente titular, mira. Hayan muertas joven madres aparecidas hace casi una semana en Cañete. Fue asesinada. Esto sería el femicidio número 35 de este año. El segundo en la región, según explicó la subsecretaria, si no me equivoco, o la gobernadora del sector. Qué cifra más vergonzosa. Sí, porque en el fondo, si tú la divides, estaríamos hablando casi de dos, tres femicidios mensuales. Increíble. Y todavía no termina el año. Y uno habla de cifras, pero si hacen el ejercicio de pensar en una persona cercana, una mujer, y multiplicamos ese dolor multiplicado en 35, o sea, es una cifra altísima. Claro, ahora, ella fue asesinada, y perdóname, Jaime, muy corto, porque, ¿por qué hablo de femicidio? Porque que él asesinó sería su pareja. Y el móvil, que aún no está tan claro, en las primeras pesquisas indicarían de qué tendría que ver con una infidelidad. Recordemos que no solo las parejas son las que realizan los pemicidios. Exactamente. ¿Lama, esto está confirmado, que habría sido su pareja? Él mismo confesó a los seis días, y por eso encontraron el cuerpo, porque él, además, siendo su pareja, la lleva engañada a este sector de Marávida, Caramávida, perdón, sector rural, de muy difícil acceso. Él le invita a las 11 de la noche, oye, salgamos, quiero conversar contigo. De hecho, ella no llevaba ni teléfono ni sus documentos, por lo cual, con un tronco, la golpea, le quita la vía y, posteriormente, la entierra. ¿Y después pone la denuncia de presunta de gracia? Después pone la denuncia de presunta de gracia. O sea, aquí había una premeditación clarísima. No fue que hubo una discusión, él planificó llevarla a este lugar sin su teléfono, terminar con su vida y enterrarla. Me imagino que eso, que haya confesado, no será una estrategia para que... Sí, pero no creo que sea, que disminuya algún tipo de culpa, digamos. Eso quiero decir, lo que pasa es que, desgraciadamente, para la justicia, cuando colaboran, desgraciadamente, logran atenuar, de cierta forma, las penas. Eso es lo que me da susto, que finalmente pase sin pena ni gloria una situación como esta, donde bien dice la Nacha, hay una persona que fallecía, que en este caso se llama Constanza, pero Constanza tiene un círculo que en este instante está sufriendo. No quiero ni imaginar, no me podría poner en los zapatos de sus padres, de sus hermanos, de sus familiares. De su hija. De su hija. Ella era una joven de 25 años, su pareja, Cristian Parra, tenía 40, tenía una hija de 6 años en conjunto. Ah, encima. Ah, más encima. Lo que a todas luces entrega una imagen familiar, de una familia que posiblemente tenga sus diferencias, pero que se mantienen unidos y juntos. Sin embargo, él no trata de justificar, porque todavía no tenemos mucha información respecto a lo que él va a decir. Esto está, él está en presión preventiva, hay 120 días de investigación. ¿Para qué más? Por lo cual todavía, a pesar de, me llama la atención, ¿sabes lo que me llama la atención? Que a pesar de que la confesión, hay 120 días de investigación. A mí me parece que en este tipo de procesos judiciales, la justicia debería durar mucho más rápido. Y explicar si se confesó, démonos 30 días. Claro, y dedicarle ese tiempo a otros que todavía no están. Exactamente. De 120 es demasiado. De hecho, muchas veces se piden como mínimo y casi como regla establecida, pero no es necesario hacerlos cumplir cuando hay una vuelta corta en la investigación acá. Claro. O sea, estar demorándose cuatro meses me parece demasiado. Además, que los seis días desaparecidas, o sea, tampoco la estuvieron buscando y rebuscando. Finalmente la alegre de encontrar gracias a que Cristian confiesa que la asesinó y muestra dónde fue que era enterrón. Si no, como dije, era un sector rural bastante de complejo acceso. ¿Cuántos habrían demorado? Posiblemente no lo se han encontrado jamás. Ya, pero yo insisto y no puedo dejar de mencionar que cómo es posible, a ver, 35 femicidios en lo que llevamos del año, más aquellos que han sido frustrados. Entonces, de verdad, aquí... ¿Hay un aumento de esas cifras? Es que sabes que lo... Es que son las cifras que conocemos hasta el momento. Exactamente, son las cifras que conocemos hasta el momento. Entonces, de verdad, yo siento que aquí hay algo que está pasando, que uno tiene que empezar a preguntarse qué cresta está pasando. Absolutamente. Hagamos una pequeña recapitulación. Constanza Chandía, de 25 años, desapareció el 27 de septiembre y fue encontrada el 3 de octubre con heridas que involucraban directamente a terceros. Ella, a las 11 de la noche, sale de su casa y se le pierde el rastro. No llevaba documentos, no llevaba tampoco su teléfono celular. Y su pareja, Cristian Parra, con quien tenía una hija de 6 años, ella 25, el 40, hace la denuncia de presunta desgracia. Y es ahí donde tenemos una declaración de una prima, un primo de Constanza, Ricardo Rivera, que nos entrega la siguiente información, mira. Él nos dice que ni siquiera le dijo dónde iba a ir. Él salió a buscarla en la noche y no la encontró. Y la presunta desgracia la colocó a las 3 de la tarde del sábado en Cañete. Claro, él salió en la noche porque la llevaba engañada. Claro. La lleva a este sector rural de Caramávida, donde era muy difícil el acceso. Ahí es donde la ataca y la golpea con un tronco. Le quita la vida y posteriormente decide entrarla. Qué terrible, güey. Qué horror. Qué terrible. A mí, la verdad, yo no sé cómo habrá sido el trabajo de las policías y la investigación. A mí me parece que para que él confíe se lo terminan apretando muy bien. Porque si él se deshace el cuerpo en un lugar de difícil acceso, iba a ser muy larga la vuelta para que, si es que la podían encontrar. Entonces creo que, y desde ese punto de vista, felicito a los que estaban haciendo la investigación, porque eso sin duda un trabajo de apretar a quién sería el principal sospechoso al darte cuenta de que... ¿Y cómo la llevó? Él la salió a buscar. La llevaba engañada. Le decía que quizá que conversaran. Pero, así como necesitábamos conversar, bajemos por esta... Sí, salgamos por la casa así. Ven, ven, ven. Pienso una cosa. Ellos eran parejas. Ay, no, ¿por qué vaya a desconfiar? Claro, su pareja. Tenía una hija de seis años. Llevaban mucho tiempo juntos. Él mayor que ella, ya con 25 años. Lo que pasa es que posiblemente este hecho de infidelidad que se habla es lo que habría gatillado el móvil de él y posiblemente era lo que tenían que conversar. O sea, es que pasa, me da hasta lata que se hable de la infidelidad. Me parece poco trascendente, me parece poco relevante y me parece que no ha lugar. Porque uno lo tira en la noticia como que fuera... Ah, es que él era infiel. Sí, pero no pesa nada. Me parece horrible que aparezca en una nota al lado de una persona que murió en las manos de su pareja la palabra infidelidad porque no ha lugar. Eso por un lado. ¿Sabes lo que pasa? Es que el tema de la infidelidad, yo no sé cuándo dejó de ser, por lo menos como cuando yo era pequeño, era que cuando había una infidelidad había una relación que se había quebrado, cada uno se había por su lado, o incluso, algo que también me parece pésimo, existía cierta violencia intrafamiliar, pero no terminaba en un asesinato. Pareciera que hoy día el tema de la frustración respecto a una infidelidad o respecto a cualquier otro tipo de cosa que se vive en pareja, termina siendo tan alta que termina quedándola en la vida de una persona. O sea, claramente acá no se justifica bajo ningún tipo de fatia, pero además... Yo no estoy justificando nada, Tomás. Claro, pero además lo más importante acá, creo que además no sabemos ni siquiera si ocurrió o no, porque en una persona que es capaz de matar a otra, que al parecer planeó esta especie como de venganza, ¿no es cierto? Tú puedes esperar cualquier cosa, porque en el fondo a lo mejor hasta se pasó en la película. Podría ser para denostarla. Pero ahí es donde yo no puedo dejar de mencionar que, insisto, o sea, aquí hay algo que está pasando, que no sé si tiene que ver con que en algún minuto quizás hasta los medios hemos dado una visión errada respecto a la imagen de las mujeres en cuanto a que son un objeto y que hay hueones locos que creen que les pertenecen. De verdad, no tengo idea. No tengo idea porque no estoy haciendo ningún estudio sociológico. Pero aquí algo está pasando que tiene que ver justamente con lo que tú decías, Eva, y que tienes toda la razón. O sea, no puede ser que alguien crea que porque te son infieles o porque tienes alguna sospecha, tengas algún derecho sobre esa persona. O sea, no hay argumentos suficientes, nada relativiza. Nada relativiza nada. En la dificultad y el crimen cometido. O sea, no puede ser, de verdad no puede ser. Y a mí eso me llama la atención. O sea, lo decíamos hace un rato, 35 femicidios a lo que va del año. Y cuando hablamos de femicidios, a raíz de una conversión que tuvimos hace un tiempo atrás, quiere decir que son mujeres que han muerto perpetradas por sus parejas, por lolos, etcétera, por razones de este tipo. Así es. O sea, es de verdad que es una cuestión de locos. Y ojo, que estamos hablando de lo que se lograron llevar a efecto. Sí, claro. No lo que he frustrado. Así es, lo que conocemos hasta ahora. Y lo que conocemos hasta ahora. Porque recordemos que hay muchas desaparecidas que no han sabido de lo que ha pasado. Exactamente. Ahora, la primera información hablaba de que esta había salido con su zapatilla, había con un polión celeste, no llevaba celular, no llevaba documentos. Pero también este caso, que ha sido seguido por distintas áreas de la prensa, ha tratado de contarnos quién era ella. Cómo era. Y para eso tenemos la declaración de una de sus tías, de nombre Cristina Rivera, que nos explica cómo era esta muchacha. Mira. Es un momento muy difícil para todos porque nunca pensamos que iba a pasar esto y íbamos a llegar a estas instancias. Todos teníamos la esperanza de encontrarla con vida. ¿Cómo era ella? Una niña como toda de 25 años, alegre. Todavía tenía mucho, inteligente. Había estudiado, profesional. Y para que llegara a estas instancias, de verdad que es muy lamentable. ¿Sabes qué? Mientras que escuchábamos a la tía, así como que conversábamos a Ajo, ¿sabes qué? Además, él tiene 15 años más. Es una niña, tiene 25. Sí, pues, impresionante. Él tiene 15 años más. Uno a la edad no le pide solo años y días y vejez. Uno a la edad le pide experiencia, le pide cabeza, le pide conciencia, le pide responsabilidad. Me parece que este caballero, en el momento en que se la lleva para matarla, ya tiene toda la película armada. Y de una frialdad escalofriante, porque es el primero, además, que no duda ni en segundo en poner la demanda por presunta desgracia, con una frialdad y una cara de póker, que finalmente habla solo de él y de su planificación previa. Te fijáis. Por lo mismo te decía... Es una posesión para él. Por lo mismo te decía, me parece ridículo cuando el principal implicado dio declaración y reconoció que es el culpable del asesinato que se ponga 120 días de investigación. Créeme que con siete estamos. Sí, hay cosas que no entendemos. Absolutamente de acuerdo. Y que no estamos de acuerdo. Gracias.